Bueno, en este momento nosotros tenemos acá en Cañuela una muestra que tiene que ver con Carlos Vega, un homenaje a Carlos Vega, que ya hace unos meses que está y bueno, gira en torno a la figura de Carlos Vega y todo lo que tiene que ver con música, por eso hay diferentes discos, en exposición, un disco de pasta, todos los elementos que servían para reproducir ese tipo de registro musical y bueno, algunas de las cosas que tuvieron, que eran de Carlos Vega, algunas de las pertenencias de Carlos Vega como por ejemplo el grabador de Cinta Abierta, la última pieza que ingresó, no me acuerdo si fue en el 2011 o en el 2010 o en el 2011 que fue La Pluma, que una alumna de Carlos Vega que vino Cañuela, la había guardado, era linda esa anécdota porque la señora contó ¿no?, que cuando hicieron la mudanza, todo después que Vega falleció, se cayó esa pluma en el piso y ella la recogió y la tuvo guardada, la pluma que usaba Carlos Vega, así que bueno, esa está como también una perlita ahí en la entrada, entre las cosas que pertenecieron a Vega. Así que hay acá, se puede decir muchos tesoros de la rica historia de Carlos Vega. Claro, que también es parte de la historia de Cañuela ¿no?, porque imaginate que un musicólogo de fama mundial, a quien se le debe tanto con respecto a la música folclórica, a la antropología de la música y demás, a nivel nacional, que nació en Cañuela, así que bueno, me parece que el reconocimiento está bien hecho y el homenaje que le hemos hecho en el museo, supongo que también lo han visitado muchos colegios y bueno, la gente sigue viniendo ¿no?, principalmente los fines de semana. ¿En qué horario está el museo abierto? Nosotros estamos de martes a viernes de 8 a 14 y sábado y domingo de 10 a 13. ¿Hay turistas que se acercan? ¿Lo recorren? Si, por lo general, nosotros lo que captamos, que esto hace varios años que lo venimos estudiando ¿no?, porque lo tuvimos diferentes horarios hasta que nos quedamos con este, principalmente de los fines de semana porque era el que más captación de gente teníamos, son las personas que pasan para Uribe Larrea, que entran a Cañuela, a conocer o a dar una vuelta por el pueblo y caen acá, en horas de la mañana ¿no?, porque después se van a almorzar a Uribe Larrea o se van a visitar Uribe Larrea y allá tenemos el museo de máquinas y herramientas.